¿Qué has aprendido sobre el vino en tu vida? Es que todavía sé poco. He says, he still doesn't know very much. Es que todavía sé poco. Llevo 30 años en esto y todavía... Todos los años, ahí, se aprende. Y vamos a ir al extremo de que el año 2017 hicimos dos máster, uno en viticultura y otro en enología. Pero claros, claros. Porque, bueno, tal día como hoy, hace un año, eso estaba seco. O sea, no existía nada. Los brotes no existían, no había uva, no había nada. Nadie sabía qué es lo que iba a pasar. Y esta vez, el año pasado, después de la frontera, era realmente seco, nadie sabía qué hacer. Así que era como sus maestros en viticultura y enología. ¿Qué haces cuando es así? Porque nadie tenía experiencia de eso en el tiempo recientemente.